Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a arrancar hoy la capacitación sobre dos módulos, resumen diario de operaciones y visita por rango horario. Dentro de la capacitación vamos a ver, bueno, me voy a presentar nuevamente, vamos a ver cuál es el objetivo fundamental de ambos módulos. En este caso resumen diario de operaciones y el segundo módulo resumen de visitas por rango horario. Después pueden hacerme las preguntas que sean necesarias y les dejo después también el canal de comunicación. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Mauro Escolio, soy parte de la mesa de ayuda y además de implementador. Como les decía, el objetivo en este caso de la capacitación es detallar las funcionalidades de los módulos, resumen diario de operaciones y resumen de visita por rango horario. Los mismos son útiles para realizar seguimiento, cálculos de avance y efectividad entre otras cosas de los vendedores en cuanto al uso de las herramientas móviles de Nextbeam y en este caso la aplicación de Vendo. Como vemos la imagen, tenemos dentro de la gráfica el módulo utilidades y dentro de ese módulo podemos encontrar resumen diario de operaciones y resumen de visitas por rango horario. Arrancamos con el primer módulo que es resumen diario de operaciones. Como vemos en la imagen, al abrir el módulo tenemos los datos de cabecera y después la información en el medio de la ventana. Para poder generar el reporte en dicho módulo, primero debemos completar la sucursal, la fuerza de venta, la fecha de visita y distinguir entre preventa o venta directa. Luego de haber completado los datos de cabecera, nosotros debemos proceder a el botón de procesar, para que nos muestre toda la información solicitada. El reporte nos va a indicar, vemos del lado izquierdo dos columnas, vendedores, el código y la descripción del mismo. Nos va a indicar, clientes a visitar, son los clientes que tiene el vendedor en cartera a visitar indicando la fecha de visita. Previamente cuando indicamos la fecha de visita, de acuerdo a la ruta que tiene ya armada en el maestro de rutas, nos va a permitir visualizar los días de visita de los vendedores. Clientes visitados, son aquellos que el vendedor visitó, ya sea comprador o no. Vemos una tercera columna, visitados compradores, en este caso corresponden a aquellos clientes visitados, cuáles realizaron una compra. Luego tenemos compradores fuera de ruta, aquellos clientes que no pertenecen a la ruta del vendedor, en la fecha de visita indicada previamente. y más que nada, en la fecha de visita, directamente lo busca al cliente, aparte fuera de ruta y solicita un pedido. Visitados no compradores, son aquellos clientes que el vendedor cargó, en este caso, un motivo de no compra. Podemos ver luego la efectividad y avance de visitas. Como ven, lo vemos en las dos columnas y además en la parte inferior del módulo, lo vemos en forma de gráfico. La efectividad nos muestra, en este caso, el porcentaje calculado entre los clientes visitados, respecto a aquellos que realizaron una compra. Como les decía, en la parte inferior a la izquierda, vemos el gráfico de avance, donde tenemos en forma de torta, los clientes a visitar, el porcentaje correspondiente, y los clientes visitados. Luego tenemos avance de visitas, donde en este caso corresponde el porcentaje de los clientes visitados respecto a los clientes en cartera del vendedor. Los dos gráficos, como vemos, avance y efectividad, en forma de gráfico, y de acuerdo al color, está el porcentaje correspondiente. Seguimos. Resumen de visitas por rango horario. Este es el siguiente módulo. Para poder generar el reporte, primero debemos completar las condiciones del informe. Por otra parte, podrá personalizar la fecha utilizando los criterios desde y hasta, o tomar una propuesta predeterminada por el sistema. Las que vienen predeterminadas por el sistema son hoy, semana, mes y año. En el caso de elegir semana, va a tomar desde la fecha actual en la cual estamos ubicados, una semana para atrás, anterior. Lo mismo sucede para el mes y lo mismo sucede para el año. Además debe indicar la sucursal, como vimos en el módulo anterior también, la fuerza de venta, y determinar si es preventa o car service. Ahora vemos el módulo directamente sin datos, pero al hacer clic en la parte de procesar, podemos ver la información solicitada. El reporte nos va a indicar para cada vendedor. La visualización es la misma. Del lado izquierdo tenemos el código del vendedor con la descripción, y tenemos tipo de venta. En este caso nos va a detallar si es un vendedor car service o preventa. Nos va a detallar también si la jornada está cerrada. Nos indica con un sí o con un no. En inicio, en la columna de inicio nos va a indicar el horario en el cual el vendedor abrió su jornada desde la aplicación. Y después podemos ver columna por columna todos los rangos horarios. En este caso, por cada columna se van a detallar las cantidades de ventas que realizó el vendedor por rango horario. Luego tenemos la columna de cierre, donde nos muestra el horario en el cual el vendedor cierra jornada desde la aplicación también. En la parte inferior, podemos visualizar en forma de gráfico de barras, el porcentaje de novedades que tuvo dicho vendedor por rango horario. Y tenemos también en forma de porcentaje. Respondemos la pregunta, el usuario dist. ¿Por qué siempre aparecen los pedidos que se toman de 0 a 8? Es el primer rango horario que tenemos. Los pedidos tenés de 0 a 7.59, que es el primer rango horario. En ese caso es dependiendo de cada distribuidor y la forma de trabajo, cuál es el horario que mayor cantidad de pedidos tienen los vendedores, pero es el primer rango horario. Pero podemos visualizar en la imagen también que tenemos los otros rangos horarios de 8 a 9.59 con las ventas detalladas también. Bien. Como decíamos, en la parte inferior de la ventana tenemos el gráfico donde nos muestra directamente el porcentaje que corresponde a la venta por el rango horario. Bien. Seguimos. Como veíamos recién, haciendo doble clic en cualquiera de los vendedores que teníamos listados, podemos visualizar en este caso cuáles son los clientes que realizaron una compra. Podemos ver en la parte de visita a la fecha, tenemos el cliente, el código de cliente y el domicilio en la parte derecha. En la columna acción se informa si se cargó un motivo de no compra o realizó un pedido al cliente. En la parte de acción nosotros podemos ver motivo de no compra o en este caso si está el pedido cargado o modificado por el vendedor. Tenemos horario de inicio y horario de fin. En este caso el horario que se envía el motivo de no compra o el pedido y el horario de fin que se termina de realizar el mismo. En la siguiente columna donde podemos ver diferencias al anterior nos va a detallar el tiempo que tardó dicho vendedor en enviar un siguiente pedido o motivo luego de su última acción. Digamos que su última venta o motivo de no compra que tuvo, desde ese momento en adelante hasta el próximo cliente que va a enviar un motivo de no compra o un pedido, es el horario que tardó en hacerlo. Dejamos por cualquier consulta o cualquier pregunta que me quieran hacer. Germán, como te decía, respecto a la consulta lo que podemos hacer es verlo directamente en mesa de ayuda. Vos me estás comentando que el 80% en este caso de los pedidos lo ve en el primer rango horario. Lo que vamos a hacer es revisarlo en mesa de ayuda, generar un ticket para ver cuál es el error que están teniendo. A la consulta, bueno, hacemos un breve repaso. Como habíamos dicho de un comienzo, entramos a los módulos de la parte de utilidades, donde podemos ver resumen de operaciones y resumen de visitas por rango horario. Resumen diario de operaciones para generar el reporte tenemos que procesar, pero previamente tenemos que indicar la sucursal, la fuerza de venta, la fecha de visita y en este caso si es pre-venta o venta directa. ¿Qué nos muestra el resumen de diario de operaciones? Vemos los vendedores listados unos abajo de otros. Tenemos la columna clientes a visitar, que en este caso pertenece a la cartera del vendedor. Los clientes visitados, en este caso son aquellos que visitó, ya sea comprador o no. Tenemos visitados compradores, aquellos que realizaron una compra. Compradores fuera de ruta, son los clientes que no pertenecen al día de visita que se indicó y se realiza una venta igualmente. Tenemos los visitados no compradores, en este caso se carga un motivo de no compra y podemos ver la efectividad y el avance de visitas. La efectividad en este caso es el porcentaje entre los clientes visitados, aquellos que realizaron una compra y el avance de visitas al porcentaje de los clientes visitados respecto a los clientes de cartera del vendedor. Resumen de visitas por rango horario. Este es el siguiente módulo que habíamos visto, donde para generarlo tenemos que también completar las condiciones del informe. La sucursal, la fuerza de venta, podemos poner un rango de fechas desde hasta, o en este caso tomar la del sistema que nos propone hoy, semana, mes y año. Además, bueno, la sucursal, fuerza de venta y determinar si es preventa o car service. Resumen de visitas por rango horario, nos va a mostrar al procesar los vendedores también listados unos abajo de otros. Podemos ver qué tipo de venta realiza, si la jornada está cerrada o no, nos va a mostrar con un sí o con un no. El inicio de la jornada, en este caso cuando abrió el vendedor desde la aplicación y tenemos las ventas detalladas por rango horario. En la parte de cierre podemos ver cuándo el vendedor cerró jornada. Y en la parte inferior del módulo, vemos en forma de gráfico, por rango horario las ventas que realizó cada vendedor. Obviamente cada vendedor, de acuerdo al que yo tenga seleccionado previamente. Luego, al seleccionar el vendedor, como vimos anteriormente, haciéndole doble clic, podemos ver que nos va a mostrar los clientes que realizaron una compra. O en este caso, cargó un motivo de no compra. Vemos el cliente detallado con el código de cliente, el domicilio y en la parte de acción podemos ver si es un motivo. Hola, hola, hola. Perfecto. Bien. Ahí me confirmano. Como les decía, nosotros podemos ver acá el motivo de no compra. O en este caso sí, cargó un pedido. El horario en el cual se realizó. Y en la columna diferencia a la anterior, nosotros vamos a ver el tiempo que tardó el vendedor en enviar un siguiente pedido o motivo luego de su última acción. Bien. Hago la consulta, me están preguntando por qué el cliente, por qué dice sin geo. En este caso, porque no está geolocalizado el cliente. Igual esa parte del módulo quedó obsoleta por el hecho de que ya se está mirando toda la parte web. Leyendo la consulta de Walter, en este caso te estaría bueno incorporar el nombre del cliente de la columna y después del número del cliente. Lo podés enviar como requerimiento, así ya nuestro analista lo puede evaluar y se pueda realizar la modificación. Sí, sí, en breve lo van a estar subiendo a YouTube, así que lo pueden ver desde allí. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.